¡Suscríbete al canal! No pues, organizamos todo esto y nos vamos Como siempre, todo el mundo va para el tío que está en medio ¡Hola primito! ¡Eso, eso! ¡Lanzame, lanzame, lanzame huevitos! ¡Lanzame! Aquí no hay nadie, por amor a Dios Aquí no hay nadie, por amor ¡Por favor, que no me vea, por favor, que no me vea, por favor, que se vaya, por favor, que se vaya Que no me vea, por favor, que no me vea ¡Necesito comer, primo! Estoy aquí haciendo shift Como nunca En la vida Y El vato Está por aquí Es que sé que el vato está por aquí Vale, ese tiene no fight Tengo clarísimo Tengo clarísimo Ah, que se han muerto los dos Me parece algo genial Que se hayan muerto Es que lo que me pasó ahí No es normal Eh, a mí me late que el vato que me estaba lanzando bolitas de nieve Es hackercito Pero bueno Es lo que hay, es lo que digo yo Es lo que hay, es lo que digo yo Bueno, el 7.5 Perfecto, me he quedado con el 7.5 Eso por aquí, eso por aquí, eso por acá Tengo tres flechitas Con esto ya puedo ir Al medio A ver que no me vea ¡Hala, hala! No dije yo que era hacker No dije yo que era hacker Pues míralo al hacker de los cojones Ahí está Para ti Para ti Hacker de mil cojones Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Vamos a ver que tal nos sale Esta partida aquí La primera Pues un hacker de mil cojones La verdad me cago en su vida entera Me cago en tu vida A ver Vamos a subir Ya que acá arriba Se supone que tiene que haber Otro cofre La verdad La verdad Es que yo no sé ni para qué subo Y creo que el otro cofre va a estar aquí abajo Ahí está En efecto En efecto aquí abajo Ok Me encanta esta Estos cofres Así que aquí ha habido dos Ah pues Venga Los dos para mí Todo lleno Comemos Aquí en este modo No hay lo que es A ver A ver a ver Mientras al vato le golpea a ese Yo quiero coger Más cosillas Porque Me veo escaso de cosas Me veo Un poquito escaso Un poquito escaso Un poquito escaso Un poquito escaso A ver Muérete ya Muérete 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 Hermano Que no te morías Que no te morías Ah No 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 Aquí no vengo con escuesas Tú no te morías Y eso es todo Lo que sé Ay 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 Ala Pues toma Por muerto Que asco No Que asco Y mira Bueno chicos Estamos aquí En la última parte Último porterito del día de hoy A ver A ver, a ver, a ver Quiero cosas buenas Cosas que me hagan sentir fuerte Ahí está Ahí está, a esto no me refería yo Pero mira que vale Que son los Los cofres de cube así entonces Valen la verdad No me jodas hacker No me jodas hacker Me ibas a joder la vida Me ibas a joder la vida Bueno, no es que me ibas Es que me vas a joder la vida Es muy diferente a me ibas Me vas a joder Míralo Pero que haces loco Pero que haces loco Pero loco que haces Hola Hola ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Tienes suerte que no tengo nada Para tirarte Si no ya te hubiera girado Por pendejo Voy a coger bloques Porque no tengo ni bloques Que no tengo nada Para tirarte Que no me estés viendo Que no tengo nada La verdad Lo que sí tengo Es Huevos Para irte Huevos para irte Anda, adiós Casi me muero Solo Quiero yo Y el que está en el medio Hola ¿Cómo estamos? ¿Está bien? No, pues Mira Vamos para allá Adiós Que te vaya bien Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy La verdad Espero les haya gustado muchísimo Suscribanse al canal Si no están Compartidlo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós Chau